El Tribunal Supremo tiene en su mano comenzar con la prohibición del fracking. Tras una reunión mantenida ayer, los magistrados deben dirimir si dan la razón a la plataforma que se opuso al Real Decreto del Gobierno que daba permiso para investigar en el sur de la provincia de Soria. Decisión que creará jurisprudencia. El fracking o fractura hidráulica es una técnica de extracción que en opinión de sus opositores contamina acuíferos y puede incluso provocar terremotos. Vamos por el buen camino, creemos que vamos a ganar, que vamos a derogar este proyecto y si conseguimos que el Tribunal Supremo nos dé la razón, podemos abrir la puerta a que se derogue el fracking en España. Bienvenidos, ¿qué tal? Es miércoles 20 de abril. Hoy comenzamos con nuestro tiempo de información en la Ocho Soria. El hermanamiento de Soria con Alba será una realidad en poco tiempo. El director general de Turismo se reunió en la tarde de ayer con los responsables del Ayuntamiento, la Diputación y a Sotur para perfilar los detalles de este futuro acuerdo que pondrá Soria en el mapa. Con esta unión se busca que la relación sea fluida entre las dos regiones y que sirva para llevar a cabo iniciativas de actividades para poner en valor este producto gastronómico. De ayer, la ONCE presentó al nuevo director que se encargará de la delegación soriana. Miguel Díez García ya había estado vinculado a la delegación en otras ocasiones, pero ahora tendrá un papel fundamental. Uno de los grandes problemas contra el que tendrá que luchar serán las ventas de rifas ilegales. En los deportes hoy destacamos la figura de un soriano del Burgo de Osma, José Luis Gómez Miranda, que este fin de semana comienza la aventura en el Titán de Ser. Esta prueba que viene a ser como el Dakar de las bicicletas de montaña. La dura carrera tendrá lugar por la zona norte de África a lo largo de la próxima semana. Nosotros hemos hablado con él antes de partir. Luego vemos los detalles. La Universidad del Deporte, como centro adscrito al Campus Universitario de Soria, comenzará a funcionar en el curso 2017-2018. Si los trámites que se tienen que seguir avanzan con normalidad. La Universidad del Deporte, el proyecto de centro adscrito a la Universidad de Valladolid, que quiere instalar sensorías, sigue avanzando. Ahora está en manos de la Universidad. Tienen que producirse todas las verificaciones necesarias. Y en último lugar será la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León la que dará la autorización final. Unos trámites necesarios que se espera que le permitan empezar a funcionar en el año 2017. Lo que se está tramitando es como centro adscrito a la Universidad de Valladolid. Pero los trámites van en su justa medida. Y esperemos que si no surge ningún inconveniente, en el 2017 pueda estar en funcionamiento. La Junta de Castilla y León ha manifestado su intención de apoyar este proyecto también ante la Universidad y los agentes implicados. Consideran que será positivo no solo a nivel provincial. Creemos que es un proyecto bueno para la Soria capital y para la provincia de Soria y también para Castilla y León. Hay que evaluarlo, hay que verificarlo y desde luego creemos que es bueno. La propuesta de la Fundación Cidida cada vez está más cerca de ser una realidad en la ciudad de Soria y comenzar su labor docente. Y los jueces del Tribunal Supremo tienen en sus manos el futuro de la fractura hidráulica en Soria y posiblemente del resto del país. Ayer se reunieron para estudiar un recurso interpuesto contra el Real Decreto aprobado en su día por el Gobierno. Un Real Decreto que permitía un proyecto de investigación en la zona sur de la provincia. Los contrarios al fracking aguardan con optimismo la resolución. El proyecto de investigación afecta a un área de 100.000 hectáreas que abarca al sur de Soria prácticamente hasta Almazán e incluso parte de la provincia de Guadalajara. La plataforma Cronos que engloba a su vez a otros grupos antifracking presentó un recurso ante el Tribunal Supremo una vez que el propio Consejo de Ministros rechazó el recurso de reposición al considerar que este territorio no es parte afectada. Los contrarios a esta técnica esperan una resolución favorable que vendría a acabar de manera definitiva en todo el país con este sistema de extracción de recursos del subsuelo. Creemos que sí que podemos ganar, más de hecho cuando ahora la Comisión de Industria del Congreso aprobó una moción para prohibir el fracking en el territorio español e instó al Gobierno en funciones a que lo prohibiera. Hemos visto la dimisión del ministro Soria también, puede haber vínculos con el tema de empresas de hidrocarburos, no se descarta. Los argumentos contra el fracking son muchos. En el caso de Soria, ¿qué se quiere realizar en una zona de protección de aves y además de especial interés comunitario? La alteración geológica es uno de los grandes argumentos en contra, pero no son los únicos. Las zonas agrícolas y ganaderas con el fracking desaparecen automáticamente. Estamos viendo cada vez, al principio cuando empezamos en esto nos llamaban que eran unos alarmistas, que éramos unos exagerados, que no teníamos ni idea y ahora cada vez más estamos viendo en televisión, estamos viendo por estudios científicos que tenemos razón. En Estados Unidos cada vez son más estados los que lo están prohibiendo, tienen problemas de contaminación de acuíferos, de terremotos. Los miembros de la plataforma subrayan que el tiempo les está dando la razón, como lo demuestra, por ejemplo, que en Estados Unidos, pioneros en esta técnica, cada vez hay más estados que la prohíben. Es la semana de la participación en el Ayuntamiento de la Capital y es que esta semana la Concejalía de Acción Social está manteniendo reuniones con los diferentes consejos sectoriales para poner cuestiones en común y trabajar en los asuntos que les afectan. Desde la Concejalía de Acción Social, Igualdad y Cooperación están en la semana de la participación. De hecho, esta misma semana se están reuniendo con varios consejos sectoriales. Uno de ellos es el de Inmigración, en el que estudiarán cambiar las jornadas interculturales para ir celebrando actividades durante todo el año. Siempre hemos hecho como una semana de las jornadas interculturales. Entonces, ayer decían asociaciones que al final como que agota mucho meterlo todo en una semana y, bueno, proponían hacerlo durante todo el año. El Consejo de la Mujer se reúne hoy y uno de los principales temas a debatir es la moción que presentó el Partido Popular en un pleno del Ayuntamiento para que sea consistorio y que ponga los medios económicos y profesionales cuando una asociación decida personarse como acusación popular en las causas de violencia de género. La idea es que la persona del juzgado nos cuente qué recursos hay en Soria, que es lo que nos afecta en estos momentos, qué recursos hay cuando una mujer pone una denuncia de violencia de género, que nos recuente el juzgado qué sucede. Y, bueno, una vez que nos lo traslade, se debatirá y se decidirá si las asociaciones demandan presentarse como acusación popular. Además, el Consejo también presentará unas jornadas sobre liderazgo y también, por último, la pasada semana se celebró el Consejo de Cooperación con el fin de informarle sobre las ayudas. Y los funcionarios de la Administración Central del Estado recuperarán en la nómina de este mes de abril el 50% que faltaba por pagar de la extra que tenían pendiente de 2012 y que fue suprimida en Navidad de ese año. Así lo ha anunciado CESID después de que se lo comunicase en el Ministerio de Hacienda. Del mismo modo, la Junta de Castilla y León también abonará este mes de abril el 26% de la paga que tenía pendiente sus espeleables públicos. Izquierda Unida muestra su malestar por el estado de la ciudad. Han explicado que el Ayuntamiento debería ser el responsable de la seguridad de los ciudadanos y no todo lo contrario. Consideran que han complicado el día a día de los orianos. Izquierda Unida muestra su preocupación por la situación de la ciudad. Dicen que cada vez se producen más incidentes en los que el Ayuntamiento es el responsable y que de ellos depende la seguridad de los ciudadanos. Comienza esa batalla de todos los viandantes y de todas las personas que circulan en coche, la batalla de las prisas de los repartidores, obligados a dar vueltas sin sentido para avanzar 100 o 200 metros. Comienzan las estrecheces, comienzan las calles en las que no caben dos vehículos, tráficos sinuosos, recorridos imposibles, etcétera, etcétera. No hay un mes en el que no haya un atropello en la ciudad. Ha habido muertos en los últimos años. No solo han criticado la situación de la ciudad, sino también de muchos de los pasos de cebra y los pavimentos de ciertas calles. Además, también han remitido contra la situación actual de Javier Antón. Se encuentra en Madrid dedicado a sus pactos y que lleva una alarmante ausencia que ya se prolonga durante cinco meses y que previsiblemente va a durar otros cuatro o cinco más. Aquí yo ya me he cansado de pedir su dimisión o su destitución por parte del alcalde, pero se ve una de dos, o que prima el amor al sillón o que el alcalde no se fía de quien tenga que venir detrás en la lista y no quiere poner a nadie. Han asegurado que falta policía municipal y creen que no hay suficientes efectivos y que no se crean nuevas plazas cuando algunos de ellos pasan a segunda actividad. Han explicado que faltan policías hasta para regular el tráfico a la salida de los colegios. El hermanamiento del Soria con Alba será una realidad en poco tiempo. El director general de Turismo se reunió ayer con los responsables del ayuntamiento, la diputación y a Sotur para perfilar los detalles de ese futuro acuerdo que pondrá a Soria en el mapa. Alba se hermanará con Soria con la trufa negra como nexo de unión, una colaboración que no parecía muy probable hace unos meses, pero que ahora se ve mucho más cercana. Yo creo que es muy importante que realmente el hermanamiento sea realizado con la provincia de Soria, porque entonces nos posiciona, como nosotros pretendemos, como una provincia identitaria de este producto, de la trufa, la trufa negra fresca. El hermanar Soria con Alba y no la comunidad, como sucedió con el tema micológico, era uno de los pilares fundamentales para que los agentes económicos y sociales de Soria llegaran a un acuerdo. Se pretende que Soria gastronómica sirva para materializar ese acuerdo. La firma de lo que es ya en sí mismo el hermanamiento puede ser, yo creo, que es una muy buena cita para darle luz a la firma. Con esta unión se busca que la relación sea fluida entre las dos regiones y que sirva para llevar a cabo iniciativas y actividades para poner en valor este producto gastronómico. Que va a servir para potenciar el sector de la gastronomía especialmente, pero también el sector de la producción de trufa como uno de los mejores sectores a nivel mundial de la trufa que se produzca aquí en nuestro territorio. Desde luego nosotros vamos a apostar porque esa marca se consiga. Las conversaciones y reuniones seguirán manteniéndose durante estos meses para concretar los detalles del hermanamiento con Alba. Y la semana de la tapa de la croqueta ha puesto el broche con un excelente sabor de boca. A pesar de que la climatología se quiso poner en contra, se han vendido 32.500 tapas en los 10 días de duración de las jornadas. Los 32 bares y restaurantes participantes se muestran satisfechos y ya piensan en repetir al año que viene. En unos días se conocerá cuál de todas es la mejor croqueta. Tapa que ha tenido que reunir aspectos como presentación, sabor y originalidad que serán las claves en la votación del jurado. La campaña para fomentar el reciclaje de vidrio en el sector hostelero que puso en marcha el Ayuntamiento de Soria, junto con Ecovidrio, Asotur y Cámara de Comercio, ha conseguido que unos 170 establecimientos de la capital obtengan la certificación que acredita que reciclan vidrio. De esta manera conseguirán ahorrarse la mitad de las tasas de basura. A través de la campaña de reciclaje, el Ayuntamiento y Ecovidrio tratan de concienciar a los responsables de establecimientos hosteleros de que el vidrio no es un residuo, sino un recurso que pueda ahorrarles dinero. Los que reciclan van a ver reducida la tasa de basuras en un 50%. Han entrado algo más de 200 establecimientos, de los cuales ha conseguido esta etiqueta el 85%. ¿Qué supone esto? Esto supone que cada establecimiento se va a ahorrar alrededor de 150 euros en la tasa de basuras, lo cual supone un ahorro total de alrededor de 25.000 euros. Además de mejorar la imagen de la ciudad apostando por el medio ambiente, el Ayuntamiento va a conseguir ahorrarse 80.000 euros con el reciclaje del vidrio. Lo que iba a suponer para las arcas del Ayuntamiento un gasto de 40.000 euros en el reciclaje, al revés, va a suponer un ingreso de 8.000. Pero la campaña no acaba aquí. Ahora toca convencer a los que aún no reciclan. Ver cuál es el motivo por el cual no lo están haciendo y facilitarles tanto todas las ventajas económicas, ventajas ambientales y todos los medios que ellos necesiten justamente para que participen en esta campaña. Por el momento parece que estas campañas funcionan. Soria está por encima de la media nacional cuando de reciclaje se trata. Y la Asociación de Profesionales de las Peluquerías de Soria se moderniza. A partir de ahora se presentará ante el público con una imagen renovada. Han creado una web que servirá para localizarlos con más facilidad y para tener más visibilidad en las redes sociales. El sector de las peluquerías ha pasado una mala época. La crisis les afectó en gran medida y la subida del IVA en más de 13 puntos hizo que tuvieran que reducir personal y complicó mucho su situación. ¿Ahora se han estabilizado? Nos ha perjudicado bastante y lo que ha llevado a la práctica es que muchos salones que disponían de dos o tres empleados se han quedado o una sola empleada o se ha tenido que despedir y quedarse sola el dueño o la dueña de la peluquería. Ellos no pierden la ilusión y la fuerza para seguir luchando por sus negocios. Por ello crean iniciativas y actividades para acercar el sector a la sociedad. Hoy han presentado su nueva imagen. Tendrán una web dinámica y vistosa que servirá para que el público lo tenga más fácil a la hora de encontrar los salones de belleza en Soria. Hemos presentado una nueva página web donde podemos encontrar un listado de todos los asociados y toda la información referente a lo que hace la asociación. Hemos hecho un pequeño rediseño de la marca corporativa dándole un toque un poquito más actual. Es un rediseño, no es un cambio para que la gente siga reteniendo el antiguo logotipo pero de una forma más amable, más cercana. Las redes sociales son cada vez más importantes y con ellas también pretenden hacer visibles sus negocios y mostrar su trabajo al público. Siguen luchando contra el 21% de IVA con herramientas como estas que hagan remontar al sector. Nace un nuevo periódico en Soria El Día de Soria Por tan solo dos euros llévate El Día de Soria La revista femenina mía El suplemento Magazine Y el periódico deportivo AS La oferta editorial más completa del momento Todos los domingos en tu kiosco Recuerda, cada domingo El Día de Soria Tu periódico Ayer la ONCE presentó al nuevo director que se encargará de la delegación soriana Uno de los grandes problemas con el que tendrá que luchar serán las ventas de rifas ilegales La ONCE presentó ayer a su nuevo director Él será la persona que se encarga de gestionar la delegación soriana a partir de ahora Una sede con muchos aspectos en los que seguir trabajando Hay más de 130 afiliados aquí en Soria afiliados a 11 personas ciegas 33 vendedores que realizan su labor todos los días para recaudar solidariamente lo que los ciudadanos nos dan nos prestan para después nosotros hacer la labor social o la solidaridad que hacemos de forma constante Uno de los que más preocupa son la venta de rifas ilegales ya que Soria es una de las provincias donde más está costando terminar con el problema Será uno de los retos del nuevo director En la calle, en Soria ocurre hay vendedores de rifas ilegales es una situación que afortunadamente ha sido corrigiendo en todo Castilla y León de una forma normal y en Soria pues está costando un poquito más No hemos sabido expresar ni explicar cuál es la nueva ley de juego que se aprobó en 2011 y en eso estamos en contacto con las administraciones públicas para que vean que realmente esas entidades que no tienen autorización administrativa para vender esos productos ilegales de juego pues deben desaparecer Al margen de esas cuestiones la delegación soriana este año está de enhorabuena ya que será sede del próximo encuentro regional de la gran familia de la ONCE La solidaridad se ha puesto de nuevo en marcha Soria también se está volcando con las víctimas del terremoto de Ecuador y son muchos los organismos que están intentando recaudar fondos para ayudar en la zona Cruz Roja y Caritas de Osma Soria han habilitado cuentas bancarias para que todo aquel que lo desee pueda contribuir con su granito de arena UNICEF permite ejercer la donación a través de SMS Además Caritas se ha realizado la primera y urgente aportación 5.000 euros que viajarán directamente a la zona costera del norte del país hispanoamericano El mercado eléctrico español tiene la peculiaridad de que la producción de energía renovable es muy estacional Hay épocas en las que se produce mucho y la demanda no es capaz de aprovecharla Por eso se está estudiando una tecnología que permita almacenarla para poder consumirla a medio y largo plazo Las energías renovables dependen de la meteorología que no siempre es la idónea para la producción de electricidad Por eso hay veces que escasea y otras en cambio que se produce en exceso lo que obliga a desecharla En la actualidad se está investigando una tecnología que permita su almacenamiento para consumirla a posteriori Como las renovables dependen del viento del sol de las lluvias esos patrones no corresponden con la demanda que tiene la sociedad Entonces para corregir esos pequeños fallos lo que queremos es almacenar energía para poder consumirla en el momento que sí la necesitemos El campus de Soria de la Universidad de Valladolid ha acogido una jornada para presentar estos estudios a los estudiantes de Agrarias Una nueva tecnología que solucionaría un problema que en el futuro será mayor al crecer la implantación de las renovables en nuestro país Vamos a presentar en unos escenarios futuros en España como de grandes serían estos excesos eléctricos que tiene la sociedad y un procedimiento para poder almacenarlos y consumirlos en otro momento Estudios que no solo harán más eficiente la producción de energía eléctrica En el año 2013 se desaprovechó un 2% de la eólica sino que permitirá ahorrar dinero al ajustar la oferta a la demanda Y llegamos ahora al tiempo de deportes Sobreponerse al golpe del último partido de los pajaritos y ganar en Miranda donde nunca lo han hecho hasta ahora en el fútbol profesional Ese es el reto de numacia de cara al partido del domingo en Anduba Campo por el que pasa la permanencia principal objetivo a día de hoy En la mayoría de los enfrentamientos entre burgaleses y sorianos en Miranda los locales se han mostrado superiores Esta vez Anduba será especialmente difícil pues el equipo de terrazas a cuatro puntos de la promoción puede quedarse descolgado si pierde Un campo chico que ellos aprietan juegan con un sistema un 3-4-3 que aprietan mucho y bueno como tú dices las dimensiones del campo ellos han jugado allí durante todo el año pues está más hecho a ese campo pero bueno no es excusa nosotros tenemos que salir allí a tope y plantarles caras El central hoy en día titular indiscutible es de los que habla de permanencia pero no renuncia a algo más pese al mal momento Sí, está claro que en el fútbol puede pasar cualquier cosa es lo que tú has dicho el Barça si ganaba el Clásico se acababa 13 puntos y bueno nosotros si se llama la permanencia y luego quedarían 6-7 partidos todavía dime a mí que no podemos ganar todos esos partidos y que arriba pasen cosas mientras que hay vida y esperanza Para el choque Miranda serán baja Jorge Díaz y Del Pino por lesión al segundo le queda para recuperarse aunque ya está pisando césped Una y Medina se perderá el choque por sanción Y el próximo domingo comienza en Marrocos la Titan Desert o lo que es lo mismo el Dakar de las bicicletas de montaña Un soriano del Burgo de Osma José Luis Gómez Miranda vuelve a una prueba en la que ya ha brillado en años anteriores aunque en esta ocasión tiene unos objetivos diferentes En esta ocasión tras acumular un par de años como el mejor clasificado en la categoría de corredores sin equipo esta vez militando en el conjunto de Manresa sus objetivos son claros Voy a buscar una etapa voy a buscar una etapa y el objetivo pues es estar lo más adelante posible en la clasificación general La carrera comenzará con dos etapas de alta montaña en la zona del Atlas a 2.300 metros de altitud tras una jornada de descanso llegarán otras cuatro muy largas por el desierto estará integrado en el equipo en el que además es uno de los principales corredores hace que la carrera se afronte de manera diferente Nos hemos preparado muy bien este año el equipo es totalmente profesional tenemos una estructura en la que no falta de nada tenemos fisios tenemos mecánicos tenemos unas bicis muy competitivas y nada el objetivo es estar adelante, adelante, adelante Gómez Miranda lidera hasta el momento la Copa de España Este campeonato y toda la preparación va encaminada a la exigente prueba africana que acabará el sábado en la que participarán corredores de 18 países Y seguimos con otros asuntos deportivos La segunda edición de Pataliebre comenzará el sábado 30 con una carrera nocturna con salida y llegada en Norvega pensada para todos los públicos Al día siguiente dos recorridos por la montaña uno de 16 kilómetros para corredores y senderistas y el más duro de 42 kilómetros de pura carrera de montaña Coincidiendo con el campeonato de España universitario de volei entre el lunes y el jueves próximo El CAEP y el campus de Soria organizan unas jornadas formativas de coaching y mejora de la calidad personal de vida Y además Río Seco acoge el sábado el primer triangular Interclubes de golf y la cerrada de Río Seco de Soria acogerá el próximo sábado 23 de abril el triangular de Interclubes Las inscripciones podrán realizarse hasta las 10 de la noche de mañana jueves Y dejamos a un lado la información deportiva y seguimos con otros asuntos El hermanamiento de la provincia de Soria con Alba es una de las mejores noticias que nos deja la jornada Repasamos a continuación la actualidad del día a través de nuestras imágenes de la provincia ¡Gracias por ver el video! Han llegado de nuevo las precipitaciones y parece que se quedarán durante toda la semana. La culpa es de esa borrasca instalada en el noroeste que además nos deja una bajada de las temperaturas. Llega el Eurocentrín. 6.000 euros te esperan por comprar en Soria Centro. Centro Comercial Abierto. Por cada compra participarás en el sorteo de 6.000 euros para que puedas disfrutar de un día de compras. Caja Rural de Soria y Soria Centro. Centro Comercial Abierto. Te traen el Eurocentrín. Caja Rural de Soria Centro. Tarde quizás se habrán algunos claros y eso puede dejarnos algo más de tranquilidad. El cambio de los vientos que van a empezar a soplar del oeste provocará también un descenso en las temperaturas. Si en las máximas no se notará mucho y de nuevo veremos a los termómetros llegar hasta los 14 grados, las mínimas sí que van a ser más fresquitas y quizás se queden sobre los tres positivos. Tanto viernes como sábado parece que serán dos jornadas muy nubosas y con riesgo elevado de dejarnos precipitaciones. En las temperaturas no vamos a tener grandes cambios y las máximas alcanzarán los 15 grados. Domingo y lunes llegará con una situación algo más estable. Se retiran esas nubes y también las temperaturas subirán quizás hasta los 17 grados. Con la previsión meteorológica nos despedimos hoy. Esto ha sido todo en nuestro Tiempo de Noticias aquí en la 8 de Castilla y León Televisión. Gracias por elegernos. Que tengan un buen día. ¡Gracias!